19.30 Ah no, qué preciosa melodía Yo te sintonizo cada día Muchas buenas en estéreo, sinfonía But can you fix me just like campanilla You fix me just like campanilla Y ahora bajo el sol somos solo dos polillas Atraídos por ver amanecer, atraídos por 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 fin tocar tu piel en recuerdo Cuando no era más que un sueño Y ahora soñamos juntos Y a tu lado, codo a codo, creamos recuerdos Vendados en amor profundo Aún sentados en un banco Ojos vendados en un barco Rayos de sol y yo tan blanco Virar abajo y estar tan alto Pensar en algo y saber que tú estás a mi lado Ah no, qué preciosa melodía Yo te sintonizo cada día Suenas en estéreo, sinfonía But can you fix me just like campanilla Ah no, qué preciosa melodía Yo te sintonizo cada día Suenas en estéreo, sinfonía But can you fix me just like campanilla I got missed you The moment you're near It's not for me to say You love me Strangers in the night Two lonely people We were strangers in the night What were the chances? No lo sé Pero espero que te encante Esa canción para mí Es como besar Bailes, Mia y Sebastian Esas miradas, Peter Parker Haciendo fotos al paisaje Contigo delante Con la excusa de retratarte Amarte Más sencillo que encontrarte Quedando en febrero Apareciendo en todas partes Arte en un prado Aunque llegue un poco tarde No hay nada más bonito que volar contigo Somos los suaves Somos los suaves Oseando entre emociones Estamos instantes Tus constelaciones Lejos consternaciones Viajando no nos bastará Con relaciones No nos bastará Con desnación No nos bastará No nos bastará No nos bastará No nos bastará Ey, Misty Girl Si pudiese ser cualquier persona del mundo Sería yo Para que tú fueses tú Y tú y yo nosotros Ay, no, qué preciosa melodía Yo te sintonizo cada día Suenas en estéreo, sinfonía But can't you fix me just like campanilla Ay, no, qué preciosa melodía Yo te sintonizo cada día Suenas en estéreo, sinfonía But can't you fix me just like campanilla Fix me just like campanilla Oh, qué bonito melodía Qué bonito melodía